Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hablarles de uno de mis personajes de cómics favoritos, inclusive más que el mismísimo todopoderoso Dr. Manhattan, Rorschach. Rorschach es un personaje de ficción y antihéroe salida de las afamadas páginas de la novela gráfica Watchmen. Publicada por DC Comics, Watchmen fue escrito por Alan Moore y el artista Dave Givens. Muchos consideran a Rorschach como el protagonista, ya que lleva la historia hacia adelante, además que es quien narra el mismo. Su máscara es blanca y negra, representando su punto de vista donde no existen grises, donde todo es blanco o negro. Su madre era una prostituta, y fue criado en un ambiente abusivo. Esto da como resultado su punto de vista en relación al sexo y al mundo que lo rodea. Muchos consideran a la novela Watchmen como una de las novelas con mayor influencia e importantes escritas por Alan Moore en la década de los 80. Del escritor Alan Moore se pueden decir muchísimas cosas. Por ahora digamos que es un escritor inglés y que además se ha proclamado a sí mismo como un mago. Alan Moore, como mago ceremonial, además de escribir estas obras cómics imperdibles, también ha escrito libros de magia, como The Moon and Serpent, Bumper Book of Magic. Pero son sus novelas gráficas los cuales lo han llevado a la fama dentro de sus lectores. Algunas de las novelas gráficas escritas son The Killing Joke, From Hell, Swan Think y B de Vendetta. Seguramente han visto adaptaciones en el cinema. Como coleccionista de figuras de acción cuento con figuras de Watchmen de Direct Collected DC. Pero de vuelta a Rorschach, una de las cosas que llamaron más mi atención fue el nombre del personaje, el cual está representado también en el diseño de su máscara. Y son representativas de las pruebas Rorschach. Esta prueba utiliza imágenes ambiguas para accesar la personalidad de un individuo. Y estas prácticas son antiguas que fueron utilizadas por Leonardo da Vinci y Botticelli. Las pruebas Rorschach son pruebas psicológicas donde las percepciones de los sujetos son guardadas para luego ser analizadas psicológicamente. Algunos especialistas utilizan estas pruebas para analizar la personalidad de un individuo y las características de sus emociones. Estas pruebas se han utilizado para descubrir desórdenes mentales, principalmente en sujetos a los cuales se le dificulta hablar abiertamente de sus sentimientos y pensamientos. El nombre de la prueba se origina de su creador Herman Rorschach, psicólogo suizo. En la prueba el administrador y el sujeto se sientan uno al lado del otro, de manera de que no pueda influenciar la interpretación del sujeto. Otro ilustre doctor que hizo investigaciones de cómo las imágenes influenciaban nuestra mente era Carl Jung, quien era un psicólogo suizo responsable por muchos de los conceptos actualmente que se manejan relacionados con estos temas. Términos como sincronismo, fenómenos arquetípicos y conciencia colectiva. Los arquetipos de Jung se consideran universales, procedentes de la conciencia colectiva, símbolos e imágenes que todos compartimos. Son la contraparte psíquica del instinto. Son como un conocimiento innato y desconocido de la suma de vivencias de la historia de la humanidad, que actúa inconscientemente sobre el comportamiento del ser humano. De acuerdo a Jung, nuestra conciencia colectiva se deriva de nuestros instintos y todos estos símbolos o arquetipos representados por simbologías como la micela, el guerrero, el anciano, el tarot, el árbol de la vida, por decir algunos. Carl Jung consideraba que esta conciencia colectiva permeaba y le daba forma a nuestro subconsciente y se diferenciaba de nuestro subconsciente personal. Así que por una parte tenemos pruebas que nos sirven para poder comprender qué encierra nuestra mente. Y por otra parte tenemos imágenes que forman parte del consciente colectivo, que son arquetipos a los cuales en nuestro subconsciente lo tenemos inerte en nuestra mente. Lo que significa que las imágenes o símbolos tienen una gran influencia en nuestra personalidad y nuestro comportamiento. De alguna forma tiene sentido que tradiciones antiguas utilicen mandalas en su proceso de meditación para poder iluminar la mente y llevarla a un estado más elevado. El uso de colores y formas. En el caso de colores podemos ver cómo en algunos sitios se utilizan claros para representar una emoción distinta a otras dependiendo del sitio donde estés. Obviamente una discoteca o una clínica. Esto nos lleva al análisis del simbolismo, el cual no es más que la punta del iceberg. Pero para entenderlo debemos comprender cómo funciona nuestra mente. Como hemos mencionado anteriormente, especialistas han descubierto de nuestra mente encierra información que no es accesada fácilmente, a menos que se utilicen técnicas como la hipnosis, regresiones, entre otras. Otras corrientes de pensamiento místicas llaman a este estado para accesarlo como gnosis o conocimiento en griego. La mente subconsciente, el origen de la magia divina. En la mazonería, por ejemplo, los símbolos están ubicados en el ritual, ya sea iniciaciones u otras ceremonias, precisamente para evocar sentimientos en el iniciado o maestro y para que sean internalizados de acuerdo al propósito del ritual que estén haciendo. Parte del trabajo de los mazones es trabajar en el simbolismo del ritual y hacer su propia interpretación de los mismos. En otras órdenes, como la orden hermética de la Golden Dawn, a los adeptos se les solicitaba dibujar y pintar las cartas del tarot con el objetivo de que ellos internalizaran los mismos. Magos ceremoniales realizan dibujos con formas y simbolismos en sus armas para sus rituales, ya que los mismos tienen un efecto e influencia en su subconsciente. De regreso a Rorschach, no voy a hacer un resumen de la novela ni haré una biografía de él. Hay muchos videos en línea para ese propósito. Para mí, Rorschach es la figura ambigua que para cada uno de nosotros puede ser cualquier cosa. Un héroe, un criminal, un antihéroe o al final la única persona cuerda que sabía todo este tiempo lo que estaba pasando. Realmente pienso que Rorschach, como las pruebas que él representa, es lo que sea que querramos nosotros que sea. Y en lugar de hablar de él, hablan de nosotros mismos al interpretar su personaje. Pero así como los símbolos desaparecen por completo, pero la idea queda presente en nuestra mente. Así que, bueno amigos, Rorschach es un personaje maravilloso y yo sé que ustedes encontrarán mucha más simbología a este personaje. La próxima vez que, ah, oh ya, sí, Dr. Manhattan. Bueno, los que no saben, Dr. Manhattan es un personaje con mucho simbolismo, pero hey, Dr. Manhattan, come on. No, lo desapareció. Desapareció a Rorschach. Genial. Bueno, amigos, gracias por escuchar el video. Suscríbanse, apoyen el canal. Espero que les haya gustado. Voy a subir más contenido de otras figuras, héroes, que les ha gustado. Y recuerden revisar los enlaces en la descripción y hacer su voluntad. Esa es toda la ley. Cuídense mucho y 93, amigos.